que el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, antes de ser fiscal fue uno de los fundadores del Partido Cambio Radical, que es la colectividad que aglomera al clan Char, que aglomera a Germán Vargas Lleras y que aglomera a todos estos políticos que son mencionados en el escándalo de corrupción de Aida Merlano. Precisamente usted decía, doctor Montalvo, que habían unas grabaciones que fueron reveladas en este juicio en donde el mismo Julio Gerlein revela que él entregó 12 mil millones de pesos para la campaña de Aida Merlano. Veamos exactamente esas declaraciones que se revelaron en este proceso. En otros hechos, el abogado de la ex senadora Aida Merlano reveló una conversación entre ella y el empresario Julio Gerlein en la que éste asegura haberle aportado 12 mil millones de pesos para sus campañas. Ven acá, deja estar hablando que el día que, o sea, te voy a decir, se supone que Paisar puso 6 mil, deja estar hablando tanta mentira. 6 mil y yo puse 12 mil, te lo juro. Ven acá. No, mi hijo, tú estás mal de la cabeza. No, no estoy mal de la cabeza, estoy bien de la cabeza, yo te lo juro que yo puse 6 mil. Hombre, no seas marica. Yo puse 12 mil millones de pesos. Yo te puse toda la hijo de madre plata que yo te doce mil millones de pesos. Yo tenía un centavo, un centavo para ti por la mitad. Una audiencia que se realizó en el Centro de Servicios Judiciales. Allí desde su llegada, el empresario Julio Gerlein Echeverría se mostró irrespetuoso con los periodistas, incluso lanzó palabras de grueso calibre cuando se le preguntó por su situación jurídica. Cuando empezaba la audiencia, el abogado de la defensa pidió al juez que ésta se realizara de manera privada. El juez así lo decidió porque supuestamente afectaba psicológicamente a las personas, a los menores de 25 años que hacen parte de la familia Gerlein e invitó a los medios a salir de la sala. A su llegada al Centro de Servicios Judiciales, el ingeniero Julio Gerlein, investigado por presuntos hechos de corrupción electoral, se mostró desafiante y agredió verbalmente a los periodistas que lo esperábamos. La puerta puso, déjame decir la puerta puso. El hombre de 79 años se declaró inocente de los cargos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales. Absolutamente inocente. Ya en la audiencia y ante la solicitud de la defensa para no afectar supuestamente la privacidad de menores que se encuentran involucrados involuntariamente en el proceso, los medios de comunicación tuvimos que retirarnos por orden del juez, respaldado por la delegada de la Procuraduría. La prensa puede tener acceso a información de aspectos generales, mas no de los incidentes que afectan la intimidad, sobre todo cuando esa defensa vaya a intervenir. Entonces, la orden es que la prensa se retire. Yo me comprometo a informar. Alejandra Chá llegó a las 9 de la noche a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo. Y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta y dice no, es que yo te mandé, me lo dijo él, 12 mil millones de pesos. Yo dije, pero ¿cómo así que me mandó? ¿Y a quién? Si yo no manejo un peso. Entonces, yo siempre he sido muy prudente de tocar temas económicos con él. Me dio peda y decía, pero ¿a quién se los dio? Bueno, doctor Montalvo, ahí veíamos esas grabaciones a las que usted se refería, pero en definitiva, Aida Merlano habla de varias cifras. O sea, habla de 12 mil millones, de 6 mil millones y de 500 millones, pero Julio Gerlein habla de los 12 mil millones. En su criterio, en realidad, está el funcionamiento de esta empresa corrupta, de esta organización electoral criminal llamada Casa Blanca. ¿Cómo operaba y cuánto finalmente, digamos, se comprobó que pudo haber recibido Aida Merlano? Porque Juay Melombana lo que dice es que Julio Gerlein estaba perdidamente enamorado de Aida Merlano y que bajo ese argumento es que sí le daba esos recursos y el juez dijo que no había nada ilegal porque había mucho amor. Mire, hay algo que en el mundo del derecho se llama las reglas de la experiencia, la sana crítica. Son inferencias razonables que los seres humanos hacemos de la experiencia que se obtiene con anticipación. Le voy a poner un ejemplo de cómo funciona la organización de los contratistas en Barranquilla. El señor Gerlein, después de 1991, siempre tuvo cinco, seis concejales en Barranquilla financiados por su grupo político. Ellos tenían un grupo numeroso de concejales que hacían alianzas y no le aprobaban o le aprobaban los presupuestos a los alcaldes. Uno de los casos que yo más recuerdo de enriquecimiento ilícito por parte del señor Julio Gerlein es el caso del impuesto, la sobretasa de la gasolina a 20 años para el reparcheo y asfaltar la calle. 20 años. Usted sabe lo que es eso. Vea, la lógica de la experiencia le indica que de dónde saca un empresario honesto que genere empleo de verdad, empleo de verdad. 12 mil, 6 mil millones de pesos para una campaña, si es que él mismo lo está diciendo. Él no es un empresario privado. Todo el dinero proviene de los contratos que le entrega Alejandro Echard, Eduardo Verano, el señor Pumarejo, lo que sacó de la triple A, no se apoderó de NASA. ¿Cómo es posible que un juez o la fiscalía no hubiera examinado y buscar la línea de dónde viene ese dinero que la señora Aida dice que llegó? ¿Y quién fue el testigo estrella? Rafael Rocha, con dos testimonios va a las pruebas. Usted me va a decir que no había para condenar. Posible. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. Y lo mismo pasa con el plan Aida. Mire, yo presenté una denuncia del año 2017. La tiene el magistrado Farfán. Acuda como periodista y dígale que por qué no la ha imputado después de siete años siquiera lo ha llamado una indagatoria. Con todas las pruebas. Vea, es que los los contratos que le entregaron a Fuachay y Arturo se los entregó el gobierno de Uribe. Las concesiones aeroportuarias. Mire cómo tienen el aeropuerto de la requía destruido. Son dinero público. Ellos no nunca han tenido plata. No se esfuerzan por trabajar. Mire el parásito de Eduardo Verano. ¿Qué es lo que hace ahí? Tres periodos consecutivos repartiendo contratos y ninguna fiscalía le hace nada. Vuelvo y repito. Si el señor Petro despierta, busca buenos asesores, se da cuenta de la encerrona que le van a hacer a su hijo. Segundo, una sola fiscal o vicefiscal que tome estos casos independientemente de lo que está haciendo la corte logra imputación de cargo y medidas de aseguramiento contra Eduardo Verano, Alejandro Ollar, la señora que tiene ahí a Ana María Aljure, que es una de las más corruptas entregando todo. Todos esos contratos se caen. Y el que tiene que limpiar la casa, designar alcalde y gobernador encargado por el resto del periodo, va a ser presidente Petro. Y nada más le estoy exponiendo el ejemplo de Barranquilla. ¿Qué tal que la política criminal del Estado haga eso en todos los clanes políticos que se enriquecen ilícitamente con los dineros del Estado? Ahí Petro sí sería reelegido indefinidamente, porque quizá plata puede servir para las clases más necesitadas. Señor Montalvo, yo quisiera preguntarle sobre una institución clave en todo este asunto con lo Char y es Serfinanza. Porque el año pasado, en octubre, se vinculó a Serfinanza con el lavado de activos para el clan de Sinaloa, también como pieza clave al echar para ese grupo criminal en esta parte del continente. Serfinanza, ¿cómo se puede atacar directamente? Porque usted habla de una extinción de dominio, pero Serfinanza creo que va mucho más allá para que esa quizá la estructura como lavado de activos de estos préstamos a la contratación en Barranquilla e inclusive que también se habla de donde estos fondos para las campañas electores de Aida Merlano, de Lilibet, Ginás, pues ¿cómo se pudiera hacer para que el presidente pudiera actuar contra Serfinanza o cuál es la estructura clave de Serfinanza en este asunto? Esa es una interesante pregunta, un muy buen enfoque. Yo pienso que la política criminal del Estado, si el presidente Petro vuelve y se sienta con la embajada de los Estados Unidos, con los delegados del Departamento de Justicia, con los fiscales ante corrupción, con Michael Harper, con Michael Ritman, buscan que el Departamento de Estado apoye y se haga una investigación, una transabilidad de los dineros que Serfinanza saca de la contratación estatal. Es que mire, el caso de Alejandro cuando pagó la multa con la Contraloría, cuando era socio de los nubles de toda esa plata, toda salía de Serfinanza. Serfinanza tiene contrato con el Estado y no puede contratar con el Estado siendo que Arturo Plan Chiara y Juan Chiara eran congresistas. Ese, con el artículo 122 del texto superior es un impedimento, una causal de pérdida de investidura, una causal de que ya se hubiera proferido una condena, pero la Corte Suprema no hace nada, tiene siete años engavetado la denuncia contra el Plan Chiara. Entonces busquemos a los gringos, señor Petro. Vea, una extinción de usted se inmortaliza en el país. Si usted le hace extinción de dominio a Serfinanza, al Grupo Olímpica, al Junior, todo ese dinero soluciona la plata con que se ha enriquecido ilícitamente durante todo el tiempo que está en la administración pública. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com En la app ve al signo pesos y elige la opción Enviar Plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale click a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro David Plata Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 Continúa los pasos y confirma tu aporte ¡Y listo! Juntos visibilizamos La Otra Colombia Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos Así juntos visibilizamos La Colombia Profunda Recuerda somos el Tercer Canal La voz de los que no tienen voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!